Vamos a decir que cuando viene un niño a consulta, como tú, pues cambia un poquito la dinámica de la consulta, ¿verdad? Tu mamá dice que comes mucho azúcar, que eres dulcero, no sé. Tus laboratorios no están tan mal, pero no están como me gustaría verlos. Y tienes nueve años. Y entonces, a los diez, no sé cómo vaya a ponerse. A los doce, y ¡pum!, sorpresa. Usted a los dieciocho años, pesa cien kilos. Aguas. Es muy importante que desde chiquillos cambien ciertos patrones de comer. No nada más el niño, toda la familia. Porque ya sabemos, el niño no va a la tienda. Bueno, a lo mejor sí va, pero la que le da la lana, o es la mamá, o es el papá. Si él viene de abuelos diabéticos, los papás crecieron con esos abuelos diabéticos. O sea, ustedes, con malos hábitos. Y él va a crecer con malos. O sea, se hace una cadenita. Abuelo diabético, papás resistentes a la insulina, o prediabéticos, y niños, y ahí va. Y luego, pues el abuelo lamentablemente fallece. Ahora el papá es abuelo, y es diabético. Y ahora el niño ya es prediabético. Y luego tus hijos, y cabrón. Es un espiral. Nunca sacaba. No tiene fin. Estás ahí chingandole vuelta. Yo sé que no tienes la edad para entender qué es la resistencia a la insulina. Qué es el azúcar. Qué es el hígado graso. Qué es la dopamina. Yo sé que no tienes la edad. Y no espero que lo entiendas. Lo que yo quiero que entiendas es que todos estos productos que tú estás viendo aquí. Papitas, dulces, golosinas, galletitas, soptodonitas, todas las porquerías que tú estás viendo aquí. Muchacho, no deberías de consumirlas. Fíjate lo que te digo. Lo correcto es que no lo consumas. Eso es lo correcto. Ahora bien, si tu mamá decide que tú de vez en cuando te comas unas galletas, no le veo problema. De vez en cuando, no todos los días, ni cada fin de semana. ¿Qué es de vez en cuando, doctor? Escoge tus batallas, compadre. ¿Qué significa eso, doctor? Pon las reglas. Tú eres la mamá. Pero si la mamá tiene galletas marías en la casa, el papá tiene refresco, la abuelita tiene galletas de animalitos, palomitas de micro en la casa, hay jugos, el niño se los va a comer. Entonces, aquí la idea es que todos como familia cambien hábitos, tratar de comer un poco mejor. Señor, fíjate bien, tienes nueve años, tú podrías consumir, y quiero que siga esta regla, tú podrías consumir, podrías, yo no dije que consumas, podrías consumir, 10 gramos de azúcar. De vez en cuando, 10 gramos, ¿estamos?, ¿cuántos puedes consumir?, ¿sabes leer?, muy bien, quiero que por favor agarres el té Arizona que está allí. Agárrelo, por favor, ándale, que corre tiempo, y quiero que agarres los panditas que están ahí arriba, atrás del juguito Jumex, que está allí. Eso, agarre también el juguito Jumex, agarre por favor también, ese paquete de galletas que está ahí, ese que dice chocolate, madres, chips, en frente de Tijo, las galletas. Eso, ¿a poco ya no tienen?, hijos de su madre, se los comieron, porque estaba nuevo en la caja, pero el señor que viene a limpiar, yo creo que un día dijo, no, pues déjame las abro. ¿En serio no tiene galletas?, qué bárbaros, ¿cómo no?, luego que te digo la adicción, muy bien, acércala a la silla esta y siéntate aquí conmigo. Ándale, siéntese aquí en el escritorio. Muy bien. Tenemos aquí una cajita de mini chocolate, póngalos ahí, hijo, póngalos ahí, póngalos ahí, una cajita de, sí, estas porquerías que se les ha de haber comido don Ramiro, qué bárbaro. Está bien, sirve que no me hace hormigas. ¿Me puede decir cuántos gramos de azúcar? Es decir, son mini, o sea, es una cosita así. ¿Cuántos? Dice sugars, porque está en inglés. ¿Cuántos gramos tiene? No me dice sugar, en la tablita, hay una tablita, ¿cuántos gramos tiene de azúcar? Sugars. Total sugars, 7 gramos. Ándale, 7 gramos, muy bien. Entonces, usted ve que esa cajita tiene 7, bueno, no esa cajita, la bolsita, esa caja tiene 10 paquetillos. ¿Cuántos gramos tiene? 7, ¿y cuántos te puedes comer? ¿Cuántos te dije ahorita? No, no, pero 10 gramos. 10 gramos. Entonces, vamos a suponer que usted se podría comer una mini madre, que ojalá y no te la comieras, ¿verdad? Pero una madre de estas, muy de vez en cuando, porque realmente esto es un ultraprocesado. Muy bien. Ahora, ¿cuántos gramos de azúcar tienen los panditas? ¿Te gustan los panditas? 35 gramos. ¡35! ¿Y cuántos te puedes comer tú? 10 gramos. Pues imagínate que la bolsa, no sé cuántos panditas vengan, pero nada más te podrías comer esto de los panditas. Nadie se come esto. Tú te agarras los panditas, te los comes y todavía quieres más. O sea, fíjate cómo esta bolsa de panditas tiene el triple del azúcar que te podrías consumir. El triple, hijo. ¿Cuánto tiene el jugo humex que tienes ahí? El jugo de las chiquitas. Pues estas están chiquitas. Hay unas más chiquitas. Sí. Y también hay una mamalona así grandota como familiar. ¿Cuánto tiene eso? 12 gramos. Entonces, o sea, él se toma este jugo, fíjate la minicocita del jugo, o sea, mira mi mano y dónde está el jugo. Y ya se pasó del azúcar que podría consumir tu hijo. Imagínate que el niño se coma un paquetito de esto, un juguito y aparte unos panditas. Porque esto se lo come fácil, fácil. Una piñata, puta, o hasta más. Imagínate 7 más 35 más 12. ¿Cuánto llevamos, hijo? Yo soy bien malo para las matemáticas, pero vamos a ver que son 19. 19 más 35, 54. Fíjate, nada más en esto son 54 gramos de azúcar. ¿Y cuántos puede comer él? 9, 10. Es un gramo por año. ¿Cuánto tiene el tío Arizona? 25 gramos. Sí, ojo, 25 gramos, ojo. ¿Y cuántas porciones tiene por envase? Dice ahí arriba, léelo, porque a veces te engañan con eso. No, ahí mismo, en la tabla nutricional. 240 mililitros. Sí, ¿y de cuánto es el bote? ¿Cuántos mililitros es el bote? La lata, está mera abajo. ¿Cuántos mililitros son? 700. Por 250 mililitros te da 25 gramos de azúcar. Y si son 700, pues estás hablando que el triple. O sea, son 75 gramos de esta cochinada. Entonces, imagínate que el niño se tomó el tío Arizona, se comió un paquetito de galletas de esta porquería, se tomó un juguito Jumex y se comió unos panditas. Eso se lo come en lo que llegas del Oxxo a tu casa. Y usted ya consumió, pues, como más de 100 gramos de azúcar. 100 gramos, cuando se puso, o sea, 10 veces más. Imagínate que tú vas con el pediatra y te dice, le vas a poner dos gotitas por debajo de la lengua, del tratamiento que sea. Y no le pusiste dos gotitas. Le pusiste 10 veces más. O sea, le pusiste 20. O sea, como cuando el pediatra o el médico te da una dosificación, si la cumples al pie de la letra, pero con esto no. Ya checaste el punto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, David? Deja de consumirlo, hijo. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Este es muy chiquito. Te pueden poner los... Ay, no, qué rico. Porque el sistema de recompensa, esa recompensa, esa dopamina que se secreta en tu cerebro, y te pide más, te pide más, te pide más. Pero vas a llegar a un punto en el que estás ahorita al borde de esa hemoglobina glicada para pasar a ser prediabético. Madre, tiene nueve años. Entonces, ¿qué tenemos que decir? No para que te asustes, ni para que vayas y te des de latigazos en la espalda y en la iglesia. No, relájate. Cambiar hábitos. Esto no lo consumas. Y si lo decides consumir, muy ocasional, muy de ese cuadro, pero que no se vuelva el día a día, el día a día de él, se debe de volver a comer así, proteína, verduras y grasa, picadillo, verduras, quitar los cereales de caja también, que eso es bien común en las mamás, de comprarles el... No sé, ¿cuál te gusta? Ya no me compré un cereal. Bendito sea el Señor. Ya no, yo jamás le daría a mi hijo un cereal de cajita. Jamás. Hay unos medio decentes. Medio decentes para algo ocasional, pero no para el día a día. Al día a día, ¿qué quiero que desayune él? Huevos. ¿Qué quiero que coma él? Carne. ¿Qué quiero que cene él? Pescado. Proteína, verduras y grasa. Tratar de dejar lo más que podamos los ultraprocesados. Ándele, vaya y póngale su lugar. Y ya para pasarlo a empezar. ¿Sí come de todo? Es medio piqui. Sí, es que a mí tampoco me gustan las verduras, pero me las tengo que comer, muchacho. ¿Estamos? Le vas a hacer... Ahí es donde tú lo quieras poner, ¿eh? No tiene que ser en el mismo lugar. ¿Dónde quepa? Exactamente. ¿Hace ejercicio? Sí, entreno fútbol. Muy bien. Vamos a ver. ¿Padece de estreñimiento? A ver, ¿no? ¿Duerme bien? Sí. Muy bien. Vamos, nos quitamos los zapatos y calcetines, hijo. Vamos a pesarte. Échale ganas. No queremos niños pre-diabéticos. Mi madre.